Ahora nos vamos nuevamente hasta la zona paga de la 24 de diciembre, donde se investiga un hurto. Darío Fernández nos tiene esta información preliminar. Adelante, Darío. Así es, Giovanni. Amigos televidentes, como lo habíamos avanzado al principio del informativo, aquí en la zona paga de la 24 de diciembre, la Policía Nacional y también el Ministerio Público están investigando un supuesto robo que se dio a eso de las 12 de la mañana. Aquí en este sector de la zona paga de la 24 de diciembre, extraoficialmente, según los informes policiales y por lo que nos ha dicho ya el comisionado de esta zona, Víctor Araúz, aproximadamente son 70 mil dólares lo que se habrían podido llevar de esta zona, es una cifra que está por confirmar. Según la información policial, a eso de las 2 de la mañana, como le decíamos, tenemos cuatro sujetos llegan en un busito tipo panel, ingresan a esta zona o a esta cabina en la que se suele cambiar dinero e incluso también hacer recargas a las tarjetas del Metrobús y también incluso también de Panapaz en este punto y sellaban entonces el dinero que a esa hora estaba recaudado en este punto de Panamá Este. De ahora tocará entonces esperar las investigaciones, por ahora incluso hay hasta más afectación también para los usuarios porque tienen que caminar como una distancia de 200 metros más para entonces poder hacer las recargas y continuar con su viaje. El día de hoy estará así cerrado o por lo pronto durante esta mañana. Por ahí vemos también cómo han llegado algunos de los agentes de la Dirección de Investigación Judicial y también de la Policía Nacional, quienes están en este punto también recaudando más informaciones al tiempo desde que ya nos han dicho por parte de la policía de que ya las personas que estuvieron aquí, digamos, en la mañana, tanto el Seguridad, con el que no hubo forcejeo y también la otra funcionaria que había en este punto, pues afortunadamente no resultaron lesionados y están ya rindiendo declaraciones, más detalles al noticiero Mediodía. Darío Fernández, Guerra TV, N Noticias.